En la mira con cariño, 22 años En la mira con cariño, 22 años Un saludo para la colonia de Limón Bienvenidas queridas familias guatemaltecas Gracias a este super programón en la mira con cariño El merititito sabor del buen humor chapín Estamos alegres y emocionados Porque hoy nos encontramos presentando aquí Desde una feria patronal Pero para eso mis amigos tienen mucha más información Pero antes quiero recomendarles Que nos sigan en todas nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí en las pantallas En Instagram como en la mira guate En Youtube y Facebook como en la mira con cariño Y ahí estamos publicando todo lo que estamos haciendo Día con día Así que amigos Sonny como te la pasaste hoy aquí Claro que sí mi amigo químico Estoy muy contento de estar en este hermoso municipio Ya que en el show nos la hemos disfrutado No te imaginas todo lo que hemos hecho Hemos bailado, hemos dado regalos Hemos hecho saltar a la gente Pasándola pero super fenomenal Tipitido, ¿cómo te la estás pasando acá? Pues la verdad muy contento, muy feliz ¿Por qué? Porque estamos haciendo historia Sí, por primera vez Por primera vez en las cámaras de En la mira con cariño Estamos acá en Yupiltepeque, Jutiapa Claro que sí, por primera vez Gracias a la invitación del señor alcalde Cali Godoy Para que nosotros la vengamos a pasarte lo mejor Y no le cuento más Sino que vean las bromas que hicimos a continuación Y empezamos en 3, 2, 1 Y hoy me vine acá con mi amigo el vomitón Acompáñeme a ver la travesura que le hizo a esta hermosa gente No estés vomitando vos ya Ya vos hombre, venite Ya, tranquilo hombre ya ¡No! 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 ¿No tenemos que darles de ti a esta hermosa gente? ¡No! 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 No vas a andar vomitando, mano, ya dos veces. Señorita, mire, regáleme un saludito, estamos en la cámara, la miras con cariño, regáleme un saludo, es una broma, señorita. Hola. Ya no estés tomando porque vos vomitás. Vos vomitás, no estés tomando. No vayas a vomitar, no vayas a vomitar. Señor, es una broma, la miran con cariño, regáleme un saludito. No vayas a vomitar, te lo estoy diciendo, no vayas a vomitar, nombre. Es una broma, es una broma. Es una broma. Es que vos después andas vomitando a la gente. Ay. Ay, Luka, ¿por qué no lo hagas? Ay, no te lo vayas a la gente. No te lo vayas a la gente. No te lo vayas a la gente. Señora, señora, es una broma la miran con cariño. Es una broma, si no, nos vemos a la cámara. Hola, nos encontramos acá en la feria de Yuping Tepeque en Rappi Licuados. Licuando las ideas para después del corte. Regresamos. No, hombre, por aquí era. Yo me recuerdo que aquí era. Bueno, bueno, amigos, si nos venimos hasta este lugar a jugar el tiro al blanco, solo con una pequeña dificultad que me hizo pasar por un ciego. Acompáñenos a verla. Ahí no ves. No, hombre, si aquí era, aquí era. Cuidado con el nene, hombre, lo vas a hacer. Espérate, yo te voy a colocar y donde yo te iba a disparar. No, hombre, pero era por aquí. No, hombre, ahí no vos. No era aquí, pues. No vas a golpear a alguien. No vos. No era aquí, pues. No era aquí, pues. No era aquí, pues. No tires vos, de veras. Sí, aquí está el marco. No, aquí está. No, aquí está, aquí está. Cuidado, 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 cuidado. No está aquí, pues. No, hombre. Ahí está. Te voy a dejar tirar. Cuidado, cuidado, cuidado. Déjame tirar. Aguas ahí, aguas ahí. Déjame tirar. Aguas ahí, aguas ahí. Tranquilo vos, hombre. No, hombre, si era por aquí. Vas a pegarle a alguien, hombre. Era por aquí, hombre. Vas a pegarle a alguien vos, de veras. Yo me recuerdo que era por aquí. Cuidado, vas a golpear. Va aquí, hijo. No, no. 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 ¿Vas a golpear vos? ¿Vas a golpear vos? No, hombre, si era aquí. ¿Vas a golpear vos? No, hombre, si era aquí. No, no le vayas a tirar, no le vayas a tirar. Pero era por aquí. Cuidado, mira, cuidado, cuidado. Esperate, le vas a pegar a alguien vos, hombre. No, hombre. Mira, cuidado, cuidado. Esperate, le vas a pegar a alguien vos, hombre. Hacés caso, hombre. Le vas a pegar. No, hombre, era de este lado, era para allá. Mira, vas a golpear a vos, ahí hay un muchacho, lo vas a golpear vos. No, hombre, si era para acá, yo me recuerdo. Le vas a pegar. Yo me recuerdo. No, no vayas a tirar. No, no, si no haces caso, yo no te voy a tirar. Va, no era aquí, pues. Dejate, dejate. No, de aquí era. Te lo voy a quitar, vas a hacer para acá, ahí no es. Ahí no es. En La Mira con Cariño, seguimos haciendo historia en nuestro bendito país. Y en esta ocasión, llegando por primera vez al bello, caluroso y encantador municipio de Yupiltepeque en Jutiapa. Donde nos la pasamos en grande, celebrando su colorida feria titular con una masiva y amena actividad social frente a su muni. Donde junto a cientos de queridos hermanos yupanos, gritamos al unísono y nos emocionamos mal matándonos de la risa con las divertidísimas presentaciones de los chistosos payasos Tronador y Chinchilete. Quienes fueron muy bien acompañados del ritmo y sabor del artistazo guatemalteco Sonny F. Asimismo, fuimos haciendo entrega de una inmensa cantidad de premios y regalos especiales de nuestros grandes amigos de Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Pintura Celco y Gama Color, la mejor en todo, Fundación Esperanza de Vida, Glucosoral, el hidratante para toda la familia, Z-Gas, el gas que rinde más. Y nuestros hermanos expertos en pisos cerámicos de El Cerámico, con quienes aparte de repartir cientos de regalos, fuimos dejando a la vez mensajes de cariño y hermandad entre todos los presentes. Y luego de finalizada esta fiesta, nos dirigimos a su pintoresca feria para realizar un alegre recorrido, compartiendo con su linda gente y disfrutando de sus tradicionales juegos mecánicos, que llenaron de adrenalina nuestra experiencia por esta linda tierra juteapaneca. En La Mira con Cariño, agradecemos a la Corporación Municipal de Yupiltepeque, en especial a su señor alcalde, nuestro buen amigo Carlos Godoy, por invitarnos a conquistar sonrisas en su bello pueblo y transmitir todas las bellezas con las que cuenta, a través de este super programón 100% guatemalteco, que hoy con mucho orgullo, coloca al bendito Yupiltepeque en La Mira del Mundo. Hola amigos, y nosotros seguimos aquí disfrutando de la feria de Yupiltepeque, y estamos disfrutando de esta deliciosa comida, pero no doña Jovita nos va a decir que gas utiliza para cocinar. Zeta gas, el gas que rinde más. Así es amigos, esperamos que esté disfrutando de este programón y regresamos después del corte. Hola amigos televidentes, y hoy me vine a este bello municipio de... Un saludo para mi papá y mi mamá que está allá en casita. Me vine a este bello municipio de Yupiltepeque. Pues está bien bonito aquí este bello municipio. A preguntarle a las personas, ¿qué tal se está pasando la feria patronal? No hombre, pero sí está bien bonito la rueda. Ya, entonces, pero... Pero ¿saben qué? Mejor acompáñenme a ver esta divertida broma. No. Bueno amigos, y aquí nos encontramos con... En el municipio de Yupiltepeque. ¿Cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es Otoniel Revolorio. Muy bien, Otoniel, ¿y qué tal se la está paseando aquí en esta feria de Yupiltepeque? Pues, por el momento... Yo me la pasé bien aquí, estuvo bien bonita la feria, estuvo la rueda de Chicago, me subí también y bien bonito. ¿Usted es la primera vez que viene a esta feria? Pues, por el momento... Pasada nada más, porque la mera verdad venía por allá y después me pasé para acá. ¿Qué le parece su comida típica? Bien, está bonito. Pues, a mí me gustó también la comida típica, aquí en el mercado están vendiendo buena. ¿Qué comida ha probado usted aquí? Pues, yo comí lo que es pollo asado, estaban vendiendo también pilolladas, ahí bien bonito. Sí, pues... Rico. Sí, pues también pollitos están vendiendo y... Sí, justo, queremos saber la experiencia de cómo se están viviendo esta fiesta, cómo se la están pasando en esta feria patronal de Yupiltepeque. No, pues, usted está bien... Bueno, la pasamos bien aquí, está bien bonita la feria adelante. Está bien bonita, sí. Está bien bonita todo ahí, vieron que aquí adelantito están vendiendo pupusas, aquí adelantito está mucho... ¿Y piensan volver el otro año a seguir viviendo esta buena experiencia? Pues, yo pienso venir el otro año también, pienso venir el otro año a... ¿Usted, caballero, un saludo que quiera mandar? Ya lo dijo todo el patojo ahí. No, hombre, sí. ¿Y qué tal le gusta la feria, cómo vino hoy, el orden que estamos viviendo aquí? Pues, yo me vine a pie porque me queda cerca. Por el momento está bonito, ¿ah? Está bonito. Pero, más o menos aquí, mirá, me lleva un tuk-tuk y ya llego a la feria ahí. Así es. ¿Le gustan todas las actividades que está haciendo la municipalidad para que usted se disfrute y viva esta feria patronal? Está muy bonito, todo está bonito. A mí me encanta la feria, bien bonita todos los años, se pone bien. ¿Y qué piensa usted sobre la municipalidad? Ah, que es un buen alcalde, ha trabajado mucho por el bien. Ah, el alcalde me extraña, todo bien, todo bien, el alcalde sí. ¿Usted piensa seguir viniendo a la feria patronal de aquí? Ah, siempre voy a seguir viniendo porque sí. Sí, porque... ¿Y también le gusta bailar y disfrutar? Eso casi no me gusta, bailar. A mí sí me gusta mover el esqueleto. ¿Y qué tal? ¿Algo más que quiera agregar? Solamente agradecerle a Dios y a ustedes por... Agradecerle a mi familia allá, todo bien bonito, allá estamos. Estamos, un saludito para... Por último queremos mandarle un saludito a las cámaras de La Mira con cariño porque eso es una broma. Es una broma, mita. Sí, mandé un saludito, mandé un saludito. Gracias, gracias, gracias. En La Mira con cariño disfrutamos de los mejores mariscos, conchas, camarones, mojarras y ceviches que solo Restaurante y Cevichería Mar Abierto le puede ofrecer. Y es que Restaurante y Cevichería Mar Abierto recientemente celebró en grande su 14 aniversario y lo hizo con la mejor música y con el mejor ambiente y donde no pudimos dejar de disfrutar de su excelente servicio y su exquisita comida. Así es que si usted también quiere disfrutar de todo lo bueno que Restaurante y Cevichería Mar Abierto le puede ofrecer, le invitamos a que vaya al pie de la Torre del Reformador en la zona 9 y haga como los de La Mira. Pásenla en grande con su familia o amigos. Restaurante y Cevichería Mar Abierto y en La Mira con cariño. ¡Se los Cevicheres recomendamos! Les presento esta broma que fui a grabar al Festival de Bandas en Yupiltepeque, expulsando a una banda que venía de El Salvador. Para sorpresas nuestras son televidentes de este hermoso programa. Acompáñenme a ver esta broma. El equipo, ¿cómo está? Mucho gusto. Mi nombre es Elio de León, organizador del evento de esta mañana. Acá haciendo unas pequeñas observaciones. ¿De dónde nos visitan ustedes? De El Salvador. Fíjense que tenemos, bueno, ciertas molestias, la verdad, porque nosotros estamos buscando la excelencia de bandas. Si se da cuenta, los muchachos, pues, vienen con una vestimenta formal. Esa vestimenta se utiliza para áreas frías. Solos acá estamos en área caliente. ¿Tiene que venir más? Porque como ese es el traje que nosotros utilizamos. Solo ese, no tiene para tierra caliente. No. Sí, porque... O sea, como allá no se acostumbra a eso. Allá es un traje para todo tipo de evento. ¿Uno solo? Uno solo. Sí, pero... Mire, ahorita, en lugar de estar formados o de alguna manera, están haciendo bulla. Pónemelos en orden, por favor. Sí. Atención, todos los quiero formados ahorita acá. Todos formados, alineados, por favor. Vamos, firmes. El día de hoy estamos muy molestos con la actitud que todos de ustedes están tomando. ¿De dónde vienen? El salvador. El salvador. Ey, no tomes agua cuando estoy hablando, por favor. Los quiero firmes. Compónganse bien las corbatas. Mira tus zapatos. Porque están amarrados así. Yo necesito que ahorita agarren sus cosas y se van a retirar. Vamos, quiero ver todos esos instrumentos. Levántelos, por favor. Acá no estamos jugando. Vamos a ver un solo acá al compañero. Por favor. La tuba. Realmente les voy a pedir que se retiren de acá. Ordenadamente, sin pelear, por favor. ¿Sí? Tienen todos sus instrumentos y sus cosas. ¿Dónde está el encargado? Va. Relax. Relax. Lo cierto. Buenos días. ¿Quién es el encargado? Sí, yo soy el encargado. ¿Quién es el encargado? Un placer. Bienvenido. Les presentamos el programa En la Mira con cariño. Un programa de bromas a nivel nacional. El mejor programa, el número uno. Bienvenidos a Guatemala. Oiga, oiga lo que les voy a decir. Años de verlos. Ya. Bienvenidos, jóvenes. Venga, chocala, tranquilo. Ya me querían patear. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. No, 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 no. Están en todo. Bueno, amigos de La Mira. En La Mira con cariño. Somos de la ciudad del Congo, cercano al lago de Coatepeque. Andamos de visita aquí en Yupintepeque. Y pues nos cayeron de sorpresa, nos sorprendieron. Un saludo a toda la nación guatemalteca y los amigos que nos ven a través de su bonito programa. Un saludo y éxitos para todos. Muchas gracias, muchas gracias. En La Mira con cariño. Durante nuestra primer visita a la bella tierra de Yupintepeque en Jutiapa, disfrutamos de distintas actividades organizadas para conmemorar su grandiosa y tradicional feria titular. Y entre las que podemos mencionar, nuestro increíble show en vivo, su emocionante carrera de cintas, donde varios participantes debían desprender algunas argollas en el aire, las cuales contenían diversos premios y en donde no pudimos dejar pasar la oportunidad de intentarlo nosotros también. Así mismo, fuimos invitados a su adrenalínico jaripeo, donde observamos a los distintos y experimentados montadores de mostrar su destreza sobre el lomo de estos sementales, y quienes uno a uno fueron dominando con mucha experiencia a estas majestuosas bestias. Finalmente, y para cerrar con broche de oro, nos dirigimos al increíble y gigantesco Turicentro Mangos, lugar en el que nuestro staff fue hospedado en sus lujosas y cómodas habitaciones, y donde también nos deleitamos con sus exquisitos platillos en su grandioso restaurante, donde cabe mencionar que también cuentan con un increíble y variado menú de bebidas refrescantes y preparadas, así como carnes, mariscos y muchísimo más. Conocimos sus inmensas canchas polideportivas y no dejamos de refrescarnos con un riquísimo chapuzón en sus limpias y amplias piscinas, que hicieron de nuestro viaje una experiencia realmente inolvidable. Así que ya lo sabe, si usted también quiere disfrutar de estas y muchas atracciones más, visite Yupiltepeque, tierra bendita de Dios, con gente linda, amable y cordial, que recibe a sus visitantes con los brazos abiertos, haciéndolos sentir como en casa. Yupiltepeque, orgullo del departamento de Jutiapa y de toda nuestra querida y amada patria, Guatemala. ¿Qué tal amigos? para que la ficha se les quede pegada en la frente y ustedes tienen que sacudir hasta que la tiren lejos, estamos. Manos para atrás, cierren los ojitos. сячiki, compañeros 75789... ...lejo, lejo LLEJES 05668910 Chicos, They, Chicos, 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 Chicos... ¡Sacuda! 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 ¡Tírala! 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 ¡No la ha botao! ¡Tírala! 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 ¡Tontado! 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 ¡Ya son rindas! ¡Aplausos! Caballero, venga, le voy a comentar algo Esta es una broma para la mina con cariño ¡Saluda de la cámara! ¡No hay ficha! ¡Venga, le vamos a dar su premio todos modos! ¡Respíjense, alegre! ¡Bien! ¿Y la ficha qué la hizo? ¡No hay! 7, 8, 9, 10 ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Tírala, tírala, 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 tírala! ¡Venga papas! Se ganó su premio, mire Es una broma para en la mira con cariño ¡Saluda a la cámara! ¡Salud! 8, 9, 10 ¡Sacúdela, sacúdela! ¡Tírala, tírala! ¡Con la frente, con la frente, con la frente! ¡Tírala! ¡Duro, duro! ¡Hasta allá, duro! ¡Sin gusta las manos! ¡Tírala, tírala, 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 tírala! ¡Hasta allá casi, tírala! ¡Sime! ¡Como que está cabeceando! ¡Tírala, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Ah! ¡Mire, mire! ¡Saludeme a la cámara que está en la mira con cariño! ¡Eso! 7, 8, 9, 10 ¡Duro, para adelante! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Eso es, eso es! ¡Cállala, gorra, duro, duro, duro! ¡Pégate así, tal vez cae! ¡Pégate, pégate! ¡Duro, duro, 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 para adelante, papa! ¡Eso es, eso es, eso! ¡Nueve, diez! ¡Duro, duro, duro! ¡Que abrí los ojos si gustan las manos! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, papa, duro, duro! ¡Tírala, tírala! ¡Esa, estírala! ¡Duro! 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 ¡Palma! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¡Palma! A ver, ¿y la ficha qué la hizo? ¿Ah? ¿De la ficha? A ver... ¡Quítese la de la frente! ¡Ay, ficha! Un saludo, mire, usted cayó en las garras de la mira con cariño. ¡Saluda a la cámara! ¡Pero si le vamos a ver sus premios! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Saludé, buen papá! ¡Me llega, me llega! Bueno amigos, y nos tenemos que ir alegres y emocionados de haber visitado por primera vez este lindo municipio de Yupiltepeque, Jutiapa. Y mire qué vista la que tenemos aquí porque andamos sudando con este calorcito que suelen Jutiapa ahí. Pero ya nos vamos a ir a meter a las piscinas del Turicentro Los Mangos, pues qué rico y qué fresco lo que ofrecen en esta tierra. Mire, en los Turicentro Los Mangos le ofrecen hospedaje, restaurante, gimnasio, canchas deportivas y mucho entretenimiento. Más que de seguro se la va a pasar muy bien usted acá. Así que amigo televidente, nos vamos felices y le pedimos que nos sigan todas nuestras redes sociales que están apareciendo en las pantallas. Ahí vamos a estar publicando todo lo que venimos a hacer aquí en este lindo municipio y nos tenemos que despedir, amigo Parrilete. Así es Químico, nos vamos pero muy felices porque el otro domingo regresamos con otra media hora de Super Programón, donde vamos a tener muchas sorpresas, reportajes especiales y por supuesto muchas bromas para que usted se entretenga allá en su casita. Muchas gracias Yupiltepeque por ese gran recibimiento que tuvieron hacia nosotros. Gracias, estuvimos compartiendo con ustedes en la Feria Patronal. Un saludo muy especial para el señor alcalde, don Carlos Enrique Godoy, por esa invitación que nos hizo para poder conocer este gran municipio. Nos vemos el otro domingo para que disfruten nuevamente de esta media hora de programación. Hasta luego.